El otro lado del estudio, porque Javier se encuentra con el doctor Jorge Aztezarán, quien es el candidato a la presidencia municipal de Tijuana por la coalición Compromiso con Baja California, que además está de cumpleaños. Muchas felicidades. Claro que sí. Pues ya le hubiéramos cantado las mañanitas, ahora que hubo el pastel, nada más que no llegó en ese momento. Ah, mira, sí, te los vamos a cantar. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión de Como Cada Mañana. Hombre, pues eres no tan solo un amigo del programa y personal, sino un amigo de la ciudad, ¿no? Cuéntanos, por favor, cómo te ha ido, va a entrar ya en tema. Muy contento, muy contento, trabajando todos los días. Incluso en cumpleaños ya festejaremos el 7 de julio. Llevamos ya un poquito más de la mitad de la campaña. La campaña ha aprendido muy bien, mejor de lo que yo esperaba. Al lugar que vaya, restaurantes, tacos, calles, colonias, me reciben bien. Y la gente está ávida de ser escuchada. Sobre todo eso, ¿verdad? Sí, sobre todo eso, sí. ¿Qué te dicen? Y quisiera yo preguntarte esto porque tengo entendido, lo que he podido observar es que en tu página web tienes ahí una puerta, una puerta que abres para que la gente te escriba. ¿Cuáles son sus sugerencias? En la noche me pongo ya a veces a medianoche a contestar ahí mensajitos. Pues opinan de todo. Los problemas de la ciudad como inseguridad, lo de la falta de empleo, pero te dan tips y información muy importante de cómo hacer un buen gobierno. Y gobernar es sentido común y la gente tiene razón en muchas cosas. A veces los gobernantes se hacen oídos sordos y es cuestión de escuchar a la ciudadanía y no fallas. ¿Qué es lo más sobresaliente que has escuchado o que has visto escrita en las sugerencias que recibes? Ahorita, por ejemplo, estuve con una reunión de un grupo de agentes inmobiliarios y sobre su perspectiva de la tramitología, que en ocasiones quieren apoyar con más inversiones en la ciudad, pero se topan con trámites burocráticos, cosas que se pueden resolver en horas a veces tardan días. Y es cuestión de hacer una reingeniería y que no dejarle tanta discrecionalidad a los funcionarios y que se utilice la tecnología a través de la página web para que se puedan ya iniciar los trámites de muchos procedimientos y acelerar las cosas. Jorge, el público también dice, oye, pues eso lo he escuchado en muchas ocasiones y es tan evidente que muchos dicen, sí, debemos de quitar mucha tramitología y lo vamos a hacer expedito. Pero no hemos logrado llegar a ese punto en que, digamos, es bien fácil abrir un negocio. No, no, es difícil, es muy difícil. Me decía una persona hace unos días en la Colonia Independencia, oye, yo tengo un negocito de paletas en casa, pero me quiero regularizar, quiero ser parte del comercio formal. Y voy y después de quizá cuántas vueltas me dicen que tengo que pagar nueve mil pesos. Oye, si quiere abrir un negocio, lo que vamos a proponer nosotros es que toda la gente que de entrada abra su primer negocio tenga unos descuentos muy importantes, incluso que ciertos derechos no lo paguen. Hasta después de un año, ya que estén generando ingresos, se lo vayan pagando el ayuntamiento. Es una forma como podemos apoyar a los nuevos emprendedores. Eso suena fantástico. Eso sí se puede, y eso por supuesto que se puede. Eso es mera voluntad. Pues no, y convencer al cabildo para que se pase un acuerdo, una resolución, y que impulsemos a los nuevos comerciantes, a los nuevos emprendedores que quieren tener un negocio. Y a veces el gobierno ve como, quiere ser recaudador nada más, pero fíjate que va a recaudar mucho más recurso si inicialmente damos el empujoncito. ¿Cómo? Con menos trámites, con una cara amable, y que desde que en casa o en su oficina, a través de la página web, inicie los trámites. Vaya, hasta poder escanear los documentos, enviarlos a un banco de datos del ayuntamiento, y llegando ya a ventanilla al ayuntamiento, nada más cotejar los documentos. Claro. Y tenemos, vamos a usar la tecnología. Hay unos proyectos muy interesantes que próximamente vamos a anunciar de lo que sí se puede hacer con la tecnología. Fantástico, eso va a estar estupendo. Jorge, ¿y qué pasa en el ámbito de la seguridad? Digo, vemos que ciertamente la ciudad ha regresado a unos niveles importantes de tranquilidad y seguridad, pero esto también preocupa a la gente de que se disparen nuevamente. ¿Qué te dice la gente y qué piensan hacer? Para empezar, a mí me preocupa, no solamente, sino a toda la sociedad que se sienta tranquila cuando esté caminando por las calles de Tijuana, al ir a la escuela, al llegar a sus casas. Sigue habiendo mucho robo en casas de habitación y asaltos. Tenemos que seguir implementando la tecnología con cámaras, pero también necesitamos más policías. Tijuana tiene un déficit de 4 mil policías. Fíjate. Déficit de 4 mil. Para la población, que dice el Inegi que tenemos, que es alrededor de 1.800.000, deberíamos tener 6 mil policías. Tenemos en activo cerca de 2.200 patrullando la ciudad. No es suficiente. No puedes ya llevar a la calle de la noche a la mañana los policías, pero sí, en un proceso, en los próximos tres años, podemos contratar 600 a 900 policías adicionales. Hay que ver la forma, cómo cortarle a ciertas áreas del ayuntamiento para poder pagarles a estos policías. Y, sobre todo, también, reavivar nuevamente el concepto del policía de barrio, el que va caminando por la colonia, por el centro, que conozca, que te salude a ti, que, si tienes un negocio, que sepa quién eres, que conozca quién está alrededor. Porque a veces pasa la patrulla y, pues, pasa muy rápido y no sabe qué está pasando. Entonces, eso es muy importante, que vamos a darle un gran impulso para que el policía lo conozcan los vecinos, los comerciantes, y le tengan confianza, que sepan que el policía va a apoyar y no a dañar. Eso suena muy interesante. El policía de a pie, el clásico gendarme, como lo decíamos antes. Ahí viene el gendarme, o ahí está el policía de la esquina, y entonces las cosas cambiaban. Y también tenemos que fortalecer la policía de tránsito, porque ahorita la ciudad es un caos. Nadie respeta, respetamos, altos de discos, semáforos. Entonces, vamos a empezar con una campaña cívica de educación vial, pero después, ahora sí, fortalecer tránsito y presencia en los cruceros más importantes y hacer que se respete la ley. Todos, ¿eh? Incluyendo, empezando con los funcionarios de gobierno. Eso. A veces que son los primeros que cometen infracciones, ¿no? Fíjate que eso sería un logro verdaderamente sobresaliente que todos, parejos, respetaran, ¿no? Porque en algunas ocasiones seguimos viendo que las mismas personas de siempre son las mismas que siguen. Las patrullas, para empezar. En doble fila o en estacionamiento exclusivo para personas con capacidades diferentes, un frente de un hidrante. Ese tipo de cosas tenemos que empezar con la casa. Por supuesto, ya lo creo que sí. En el terreno de lo turístico, Jorge, ¿qué es lo que se va a hacer? El turismo definitivamente es una industria que puede dejar y generar muchísimo empleo. Porque ya no hay tanto temor por parte de los norteamericanos de venir a Tijuana ahorita. Lo que hace que no vengan es las largas esperas en la línea internacional. Afortunadamente, hay una gran relación con el alcalde de San Diego, Bob Filner, con el alcalde actual. Yo lo conocí recientemente, una persona muy agradable y que incluso este domingo estaba comiendo en un conocido restaurante de la Avenida Revolución y él decía, si los tijuanenses van a comer y compras a San Diego, ¿por qué los sandieguinos no venimos a Tijuana? Excelente con el ejemplo. Entonces, yo estoy seguro que el año que entra, ya que esté terminada lo que es la modernización de la garita por parte de los americanos, va a mejorar mucho ese largo tiempo que estamos haciendo fila para pasar a Estados Unidos. Pues va a ser importantísimo que eso suceda y lo más pronto posible porque la economía lo va a agradecer. No, vaya que sí. Jorge, nos tenemos que despedir. Agradecemos muchísimo el favor de tu atención. ¿Algo que deseas agregar para después? Pues agradecerles el tiempo y que no se olviden que el 7 de julio hay que salir a votar y yo los invito a que voten por la coalición Compromiso por Baja California. Muchas gracias. Doctor Jorge, ya se harán. Muchísimas gracias, muchísimo éxito. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí a Como Cada Mañana. Más adelante vamos a platicarle. Bueno, cuando eres como eres, ¿lo eres porque lo heredaste o tenemos que culpar al medio ambiente? Vamos a verlo más adelante. No te muevas. Música Música Gracias por ver el video